Vamos a conversar con Juan Pablo Galicia. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, buena tarde. ¿Qué tal, José Luis? Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Un saludo a todo el público de Grupo Formula. ¿Cronó la alianza o todavía queda alguna posibilidad? Pues, mira, al menos hasta ahora estamos igual que como estábamos el viernes pasado, que estábamos platicando también justamente que la alianza se mantenía en esta suspensión temporal que habían señalado tanto el Partido de Acción Nacional, el PAN, como el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, luego de que la diputada Yolanda de la Torre del PRI presentara esta iniciativa apoyada por Alejandro Moreno Cárdenas en la que se busca reformar un artículo transitorio de la Constitución para permitir que el ejército mexicano permanezca todavía cuatro años más en labores de seguridad pública. Sigue en esa situación, digamos, en términos estrictamente generales. Todavía no podemos decir que la alianza realmente ya esté muerta o que haya revivido de algún modo, pero lo que sí sabemos, hoy por la mañana hubo una reunión entre los panistas, sobre todo de la Comisión Política Nacional del PAN, que es su órgano de toma de decisiones más importante en el Comité Ejecutivo Nacional. Estaban reunidos en la sede nacional del PAN precisamente para abordar qué hacer con el tema de la alianza, porque no hay que perder de vista que esto no solamente afecta un eventual resultado, una eventual campaña en el 2024, sino inclusive la del 2023. Hoy, por ejemplo, José Luis, hoy fue el quinto informe de gobierno de Alfredo del Mazo Maza, el gobernador del Estado de México, que a lo mejor nos puede quedar muy lejos todo lo que él pueda decir en su informe, pero en el informe, al menos hasta la semana pasada, antes del momento de la ruptura de la alianza, estaban invitados para estar en primera fila sentados juntos Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, y también Marco Cortés Mendoza, el presidente nacional del PAN, y todos los aspirantes, tanto del PAN como del PRI, a la candidatura de la alianza opositora a la gubernatura del Estado de México. Y hoy, debido a esta situación, que insisto, todavía permanece la alianza suspendida temporalmente, para quienes tuvieron la oportunidad de ver las imágenes del quinto informe del gobernador del EDOMEX, se veía únicamente la presencia de Alejandro Moreno Cárdenas. No estaba ni Jesús Zambrano, no estaba Marco Cortés, y claramente no hubo tampoco una oportunidad allí para que se reencontraran estos viejos aliados y trataran de limar algunas perezas. Todo parece indicar que sigue habiendo un impase en este momento entre la coalición opositora, y a ver qué ocurre, porque después de este quinto informe en el Estado de México, es previsible que los aspirantes, tanto del PAN como del PRI, pues ya encuentren en esto una especie de banderazo de salida para empezar a hacer cada quien por su cuenta su campaña. Y si no se recompone la alianza, van a llegar divididos a la elección en el Estado de México, lo cual, por supuesto, es una ventaja para Delfina Gómez. Y ganando Morena el Estado de México, se antoja muy, muy difícil que en el 2024 la coalición opositora o la oposición dividida pueda hacer algo contra quien sea de Morena a la presidencia de la República. Mientras Morena cabalga tranquilo. Pues sí. Y en llano abierto. Y la verdad, sea dicha, es que es Morena quien se está beneficiando de la mayor parte de los desprendimientos que se dan en los partidos políticos a nivel local. Eso debe ser un llamado de atención para también la clase política yucateca, porque, por supuesto, que aunque haya aspirantes con legítimos deseos, por supuesto, de abanderar a Morena aquí en el Estado de Yucatán en 2024, no hay que perder de vista que Morena acostumbra a aprovechar esos desprendimientos para no sólo aprovechar, digamos, los votos, la fuerza política, la clientela que pueda traer alguno de esos liderazgos que se salen de otro partido, del PAN o del PRI, sino que inclusive los puede llegar a ser candidatos y eso puede operar en contra de aspirantes, militantes, fundadores de otro partido Morena en este caso. Es una situación que, por supuesto, hay que ir viendo, pero por lo menos del fin de semana para acá, la coalición opositora sigue todavía con respiración artificial a la espera de ver qué ocurre a lo largo de esta semana, a ver si revive. Juan Pablo Galicia, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todo el público de Grupo Fórmula. Excelente inicio de semana. Igualmente para ti, Juan Pablo Galicia. Le recuerdo todos los días de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía. 105.1.